Nosotros ACE tenemos muy buena capacidad para vacunar, ACE tiene mucha experiencia, es histórico esto en ACE y tenemos 190 puestos de atención a nivel de todo el territorio nacional, o sea que apenas nos den las vacunas, estamos preparados. El presidente de ACE destacó que desde el punto de vista logístico se debió realizar la compra en Estados Unidos de cuatro ultra freezers que se pagaron 13.700 dólares cada uno y que serán traídos a nuestro país por parte de la Fuerza Aérea. Y que hay que destacar que estos pueden trabajar hasta menos 80 grados bajo cero en un sector y en otro sector del mismo freezer pueden trabajar a menos 20 grados. Y hay que agradecer muchísimo a lo que es el Ministerio de Defensa Nacional y a la Fuerza Aérea que gracias a ellos en Uruguay podemos acceder de una manera rápida a tenerlos acá. Sobre la situación actual de la pandemia en Uruguay, el presidente de ACE se mostró optimista ya que nos encontramos en una situación mejor que la que se preveía hace algunas semanas. Tenemos que marcar que el desarrollo de la evolución no ha sido el que veíamos en diciembre, o sea que esa expectativa de crecimiento estamos por debajo de mil y algo que como se prevían para esta fecha. O sea que sí que se viene bien, el sistema de salud por suerte está lejos de colapsarse y nos estamos preparando y siendo previsores para poder afrontar todo. Gracias. Gracias.